Esto es para la gente que consume cualquier mierda en internet Yare 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 No ha de ser obra de un stand Yare yare Esto va por ti, esto yo yo Está gustando esto, GG Señor internet, quiero verte las gracias Tú que eres el genio de mi regio Señor internet, yo quiero agradecerte Me quito el sombrero Por tu invento Gracias por darle a la humanidad Amable cual inmensidad Que borra todas las distancias entre la gente Gracias por tanta nueva amistad Y amores Boema de amor Oh baby Tu sueño mejor Yare yare Esto está mejor que la pendejada de tuza Quiero pide lo contrario, nos damos en la madre Yare 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 Esto está mejor que la pendejada de tuza Yare yare yare